¡Uh! Dallas contra Golden State Warriors Donchich y Porzingis, los dos Contra Klay y Stephen Curry Los dos también, say no more Say no more, nos vamos a verlo Y yo pensaba Porque estaba acojonado, que Klay no va a estar Porque tenía como medio Lesionada la pierna, pero mira como se ríe ¿Eh? Ha vuelto y está contento ¡Hago en la leche! Vamos Vamos al lío, Porzingis con el tapón Empezamos bien, como en el partido de Lakers Que empiezan los Lakers con un tapón de De Anthony Davis, así sí ¡Uf! ¡Qué hypeada llevo, eh! ¡Qué hypeada llevo! Son las 8 de la mañana, ya me he hecho el de El de los Lakers No os voy a destripar Nada, pero vamos ¡Bien! ¡Uh, Carastón, eh! Carastón brutal A ver, Luka, de 3 Que últimamente no tiras muy bien de 3, pero ahora sí Para adentro Y para adentro chico con el cafezaco Que me los hago dobles ya Pero dobles De todo Que me salgo de hacer los vídeos que hasta aparece Que voy en una moto ¿Cómo entra? Carrey de 3 Para adentro Por cierto, muy malos porcentajes Este dato seguro que no lo sabéis Porque a no ser que seas imbécil Como yo te escuches los podcasts estos de Geeks Stephen Curry Ha bajado De ser el cuarto en porcentajes En la historia de tiros de 3 Al onceavo Por la mala racha que ha tenido En este mes Tenía como Cuarenta y tantos Y ahora ha bajado como a 39% ¿Quién es el mejor? Steve Kerr Con 45% Capó no está como el cuarto así Y ya no me acuerdo de nada más Porque quien se acuerde de esto Es para suicidarse también Pero vaya Que ha bajado el tío Pero Claro El problema que tiene Stephen Curry Es que ha tirado tanto Y tiene tanto volumen Que es normal que bajen los porcentajes Si fuese Dijeron un dato imposible Si fuese true shooting o algo así O La posibilidad de que ese triple entre Por la dificultad y tal Él está el mejor No me preguntéis mucho más de esas estadísticas Escucharos el podcast y ya Pero vaya Jaipeados Jaipeados Bien 22-16 Bronson con el balón Jugador que me gusta Como me gusta Bronson Confían mucho en él En Bronson Tiene que demostrarlo en playoff Que el año pasado se cagó Uy Caminga Se la zumba y la mete Bielichao Se la zumba y también la mete 31 21-20 Bronson con el balón Penetra Se la da a Green Se la pasa a Hardaway Y se la zumba y la mete No hay nada que hacer Clay con el balón Manos de mantequilla La pierde Madre mía Clay Eso no me gusta eh Clay A ver Falta ¿no? Ah Madre mía A ver Bronson de 3 No amaga Penetra Madre mía El shake Como juega este Como juega No es broma Juga bien El tío A ver Caminga Solo La metes Eso si que la metes No como el triple A ver Lee Para Clay Se la zumba Easy money Y se calienta todo el mundo Está hypeado Curry penetra Para Se la zumba Limpia Como están los splash Suelos hoy eh A ver Hardaway Es que realmente este partido Lo tenéis que ganar eh Que ha pasado Ah lesión No jodas No jodas Cruzado Cruzado seguro Joder Que asco tú Es que Que asco las lesiones Y yo no entiendo por qué Si es que esa es sin contacto Es que quede Mala suerte Eso es por la carga de partidos Estas babosadas Y si no Que se lo digan a Clay A ver 46-35 Lo que si que es muy interesante Chicos Y que me imagino Que mucha gente Lo tendrá en mente Es que Hay jugadores Que no se lesionan nunca Como Jokic Como Donchic Esta gente Pues que tampoco Hay que intentar ser tan Atlético O tampoco hay que Volverse muy loco Para jugar bien El baloncesto Eh por Zingis Que haces estos mates Saltas a todos Y luego claro Que son muchos saltos Por Zingis Que tú ibas de taponador Pero tampoco es que Haga falta que aquí Tapones todo Y contestes todo Bueno Porter de 3 Joder Que asco me da Que el seleccion Que mala Se me baja todo el hype Cuando se lesiona a gente Y sobre todo Team Hardaway Que es un jugador Joder Es que tiene Muy mala pinta eso Que sale caer Lo tendría un poco rotado Luego hay que verse al doctor A ver que dice Pero va a decir eso Va a decir eso seguro Bueno A ver Fini Roba Y canastita Fácil 61-46 Luka con el balón Se la zumba Ya me estoy hypeando Ya estoy con todo lo alto A ver Clay Se la zumba No Clay Realmente no tendrías que estar Un paso más atrás No porque no esté bien jugado Sino que normalmente Esa jugada no es con un paso Más atrás para ti Ahí va Uy Se vuelve fancy Y se hypea luego Y luego hace las gafas Me cago en 10 A ver Wiggins Se la da Otto Otto de 3 Para adentro Eh Rodillo eh De los Golden State Warriors Hay que hacer algo Luka Mira a ver si lo haces Me gusta este quinteto eh Por parte de los Eh Dallas Mavericks Lo que pasa es que aquí No sé si están defendiendo mucho Me da la sensación que no Por no decir nada Pero bueno ¿Qué haces porzingis? ¿Qué haces? Bronson con el balón Se la zumba De milagro De milagro 81-66 Penetra a Curry Madre mía la mandarina Curry ya vuelve Y la mete Desde el sitio donde la metió Contra Chris Paul En ese alcon break El destructivo A ver Curry de 3 Ha splasheado Y ya esto no lo paras Eh Dallas Y ya esto no lo paras Ya esto no lo remontas No 68-86 Yo lo veo mal eh Se le iba a zumbar Gary Payton Pero dice no Mejor se la doy a pull Pull una bandejita Suave Para adentro 88-68 Luka O hacemos algo O hasta luego eh Así se puede empezar Bien 90-71 Se la zumba para Bronson No se la da Aniliquina Madre mía Al pedrolo Y lo mete Y se va con Con cara de Ah A ver No ¿Cuántos mates Hace de estos Cada partido Gary Payton Macho A ver Lee Penetra Se la da Gary Payton Payton ya Lo que quieras No hay nada que hacer Es que si Payton Mete triples Es que es un jugadorazo Es que de verdad Toma En toda la cara La ha metido Como me gusta Que le metas A ver Curry Se la zumba O se la par No Se la da Lee Lee penetra Canasta 101-78 Yo creo que ya No tiene muy buena pinta Esto para ningún equipo A ver esto Caminga Si metes esos triples Realmente tienes un hueco En esta rotación Mira Te voy a decir una cosa Curry está jugando mal Porque están intentando Tanto meter a Klay En el partido Que es que estas cosas No son normales Están buscándole tanto Que no Ojo Canastita Le buscan tanto Que al final Están perdiendo eficiencia A otros jugadores Que yo entiendo Que sea el primer mes Y que tengas que hacerlo Madre mía Vaya cachondeo Vaya cachondeo ¿Qué ha sido eso? Porzingis ¿Qué ha sido eso? ¿Te han echado O te han dejado Ahí en el banquillo? Hay mierda de partido Por cierto Yo metería más ¡Oh! ¡Hostia! En tu cara ¡Jodo! ¡Bua! Cago en la leche Vaya salto Clay ¿Qué haces ahora? Palones por la espalda Esto es un cachondeo Clay ¡Bua! Vaya jugada Revientala Oye pues menos Clay ¿Qué haces con el paseteo De la espalda? ¿Qué es esto? Pues ha merecido la pena Lo iba a quitar Pero ya no lo quito Ha merecido la pena Quedas hasta el final Bien chicos Pues... Bueno si lo que estaba diciendo Yo sacaría a Marcus Chris más Te lo digo en serio Marcus Chris Me gusta como juega Sé que está un poco zumbado Y que ha tenido mala experiencia En otros equipos Pero me gusta como jugador O por lo menos Como está jugando en Dallas Que eso ya... Es otro mundo Pero bueno ¡Wow! Taponazo Canastita A ver esto Se la dan a Poole No a Toscano Que se lleva una hostia Una tosca Y la mete Bien chicos Pues buen partido Como que se están poniendo Las cosas en su sitio Los Lakers ganando Los Golden State ganando Curry más o menos Tirando bien Gary Payton ¿Quién ha metido más? Camin ha metido 22 Ok Bien chicos Pues lo dejamos aquí No os digo nada Y nos vemos mañana Salud ¿Quién ha metido más?